El hombre que yo amo Me vio por vez primera Me regaló una flor Fue mi cuento de hadas Porque yo no sabía Cómo era el amor El hombre que yo amo Me cubrió de ternura Pero se equivocó Se equivocó de besos Se equivocó de sueños No sabe quién soy yo El hombre que yo amo Está inventando días Para quererme más Acaricia mi pelo Me da un beso en la frente Yo soy como su alma El hombre que yo amo No ve que soy mentira Vestima de bondad Detengo sus latidos Le robo sus suspiros Le oculto mi verdad El hombre que yo amo Me tendrá entre sus brazos Y yo voy a llorar Por esas noches torpes Y esos distintos nombres Que quisiera olvidar El hombre que yo amo No sabrá que en mi llanto Yo le pido perdón Pero ese es mi castigo Que el hombre que yo amo No sabe quién soy yo Pero tengo que verte Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío Esa silla No puedo caminar Soy un inválido Y a Arismendi Que no se atreva A reclamar sus derechos Porque ahora Tenía un argumento En mi mano Con el cual Puedo aplastarlo Destruirlo Porque tuviste que decírselo, majita No tenías que estarle contando nada A la vieja cacatúa esa Ya no tenía por qué enterarse ¿Y por qué no tenía que enterarse de ella? ¿Por qué? Bueno Bueno, porque Porque Bueno, porque se le va a ir la lengua, pues Y se va a enterarse el gato Ya tú vas a ver Se va a traer una cola, majita Va a traer una cola Está bien, pues Yo soy una bruta Soy una bruta Gafa lo que eres Gafa Ahora ella pone eso Va a poner a Arturo por el suelo Ay ¿Y a ti qué te importa Que ella lo arregle por el suelo? Dime ¿Qué te importa a ti eso? Qué bueno que viniste, Alberto Me iba a acercar hasta tu bufete Porque necesito tu asesoría No, pero Vamos por partes Yo vine a ver a Brenda No se supone que tú estabas de luna de miel A Brenda se la llevaron para el laboratorio Le están haciendo unos análisis Vamos a operarla Arturo Dime una cosa ¿Es cierto que... Bueno Quiero decir que hay problemas con su cara? Sí El accidente fue casi mortal ¿Qué cosa, chico? Dentro de todo, pues, tuvo suerte Pobrecita, ¿no? Ajá Anda, cuéntame ¿Cómo está Beatriz? ¿Ya estás en tu casa? De eso precisamente quiero conversar contigo, Luis Alberto Oye, Arturo, pero yo no estoy aquí para acertijos Cuéntame ¿Qué está pasando? ¿Acaso hay problemas? Y muy graves Oye, mira Lo siento, pero Yo no te puedo ayudar Yo no quiero hacer divorcio ni a ver Si es lo que pretende, ¿no? Yo no lo pretendo ni siquiera para mí No quiero que me asistas Sino a ella Ella va a necesitar de tus servicios Y yo asumiré todos los gastos Perdóname, Arturo, pero no entiendo nada, ¿vale? ¿Acaso ella se quiere divorciar de ti? Tú le estás facilitando todos los medios para... Beatriz no tiene con qué pagar un abogado, Luis Alberto Ella seguramente va a introducir una demanda Así que quiero que estés alerta para cuando llegue ese momento Por ahora hay todo lo que puedo decirte ¿Y a ti qué te importa que pongas de sobra por el piso? Bueno, es que... Es que nada, chica, es que nada ¿Acaso que lo que yo dije es mentira? Esa broma la inventé yo Además, me imagino que esa señora debe tener a dos de frente Y no va a andar por ahí pregonando la vagabundería de su yerno Porque al fin y al cabo, mi hijita Esa niña es nieta de ella ¿Me entiendes? Y los trapos sucios se la van en la casa Tú no la conoces, ma hijita Mira, por hacer daño Esa vieja es capaz de lo que sea Ajá, ¿y a quién le va a hacer daño? ¿A quién le va a hacer daño? A ti no, a él Y tú te deberías alegrar ¿O es que tú necesitas que yo te recuerde Todo el daño que te ha hecho ese hombre? ¿Tú necesitas que yo te traiga la memoria Cuando te encontré en la puerta de mi casa Que parecías un perrito asustado, perseguido? ¿Que acaso no te acuerdas que él se casó contigo Sabiéndolo todo Y de esa manera te hizo su mujer? Si tú quieres te lo recuerdo todos los días, mi amor Yo te lo recuerdo todos los días Maíta A mí no me hace falta que me estén recordando esas cosas Yo las llevo aquí adentro Parece que me las hubieran escrito del corazón con un cuchillo ¿Y entonces? ¿Qué te importa a ti que le hagan trizas el pellejo a ese desgraciado? ¿Por qué tanta consideración? Es que... A pesar de mi rencor... Yo... ¿Quién será? ¿Qué va a hacer? ¿Eatriz? ¿Quién es, Maíta? ¿Quién es? Es un señor que viene buscándote y trae un papelito con tu nombre ¿Para sí, para sí? ¿Nombre? Sí, gracias, gracias Pero... Él... Ah, buenos días ¿Para qué me quieres? Vengo de parte del Eduardo Hernández Desde hoy estoy a su disposición como su abogado Ella es la del problema Ah, sí Ah, mucho gusto Soy Rafael Ramírez A su orden Bueno, siéntese Espérese que le voy a poner este cojincito aquí Sí Y acomode su momento Le iba a hacer un café Pero la verdad es que no está puesta la cocina todavía No se preocupe No, no se preocupe usted Porque como está el apartamento Pero es que no está... Un apartamento, casa Pero es que lo estamos mudando Tranquila, tranquila Siéntese, conversen ahí Yo estoy por aquí mismo Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Como no, Siba, gracias Está muy bien Bueno, supongo que sabe a lo que vengo Bueno, yo... Leonardo me dijo que usted quiere separarse de su esposo Dígame, ¿cuántos años llevan de casado? Tres días ¿Cómo? ¿Tres días? Bueno, realmente es un día y una noche, se puede decir Sí, 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 señor abogado Lo que pasa es que, mire Fue algo así como que hoy nos casamos Y yo mañana me fui Estoy aquí, me fui de su lado Ah, entonces usted abandonó el domicilio conyugal ¿Cómo? Que usted se separó de su esposo, huyó de la casa En plena luna de miel No, 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 no Es que no era la casa de mi... De mi esposo, sino de un amigo Bueno, no importa, es igual Usted huyó ¿No es así? Sí Es un caso difícil En cuanto a los gananciales A la pensión Y la causal ¿La qué? El motivo que tuvo usted para separarse de su esposo Y pedir la separación legal Eso es un caso muy importante en cada divorcio Señora Arismendi ¿Puede decirme Por qué quiere divorciarse? ¿Qué motivos tiene Señora Arismendi? Miguelina se lo contó todo Todo Todo, todo Todo, absolutamente todo Fue a la casa a buscar enano al perrito Bueno, yo no sé en qué momento comenzó la conversación No sé por dónde comenzó Lo cierto es que Ofelia conoce toda la historia Desde el comienzo Desde que yo conocí a Beatriz esa noche tan terrible de carnaval Pero, ¿y cómo no se lo advertiste, Arturo? No sé, no sé Realmente no lo sé Yo pensé que... ¿Pero por qué, Horacio? ¿Por qué tuvo que decírselo? Pues ahora es una catástrofe esto Sí Ahora estoy empezando yo a sufrir con todas las consecuencias Te lo juro, mira Todo para mí es tan frío La atmósfera se ha convertido tan, tan hóspita para mí Hasta en mi casa me siento extraño, Horacio Me siento solo, cohibido Vamos, Arturo Tienes todavía algo muy grande en tu vida Tu hija, Geraldine Hasta ella me trata como un extraño, Horacio Sí Geraldine me dice cosas raras Ofelia la está manejando a su antojo Entonces échala, Ofelia No puedo, no puedo hacerlo Por más que se lo he insinuado, Horacio Ella no se va de la casa Insiste en quedarse Pues entonces te nace No, espérate un momento, Horacio No solamente eso Sino Geraldine está en la casa y es como si no estuviera Beatriz se fue de mi vida Está Brenda aquí recluida en esta clínica Pero esto es catastrófico Pero no tienes que imponerte de alguna manera, Arturo Es hora de que empieces a hacerte respetar, por Ofelia No ahora No ahora, Horacio, que ya conoce la verdad No, estoy pagando mi falta Y cada vez más se agranda Cada vez más mi vida se arruina Es como si estuviera nadando en un Qué sé yo, en un pantano No dramatices, Arturo, por favor No, si es la verdad, es la realidad, Horacio Entiéndelo, es la verdad Si Beatriz, con todo lo que decía amarme, no pudo perdonarme Imagínate, Ofelia Ahora tendrá más motivos para hacerme la vida imposible ¿Y de Beatriz? ¿No ha sabido nada? Nada, Horacio No ha sabido nada Yo le dije a Miguelina que Que estaba dispuesto a concederle su libertad Supongo que ahora va a aprovechar la oportunidad para Para irse de mi vida definitivamente Definitivamente Y no tiene que preocuparse de nada más Yo me encargo de Obtener todos los trámites Presentar la demanda, etc Lo único que sí tiene que hacer es Presentarse el día Que tiene que firmar Con este documento Usted me autoriza Para proceder Así que aquí, por favor Firme Ahí Pasa, pues no va a firmar Pero, ¿qué pasa, señora de Gimendi? ¿No está de acuerdo? ¿No quiere firmar? Es que yo Yo creo, mire, que no debo firmar Yo primero quiero hablar con el Padre Amado ¿El Padre Amado? ¿Y quién es el Padre Amado? Bueno, ese es un sacerdote Que es como si fuera el papá de ella Pero no es el papá de ella Porque es un sacerdote Pero fue el que la recibió Cuando la mamá de ella se murió Que se lo entregó al padre Entonces el padre la llevó a la casa hogar ¡Ay, ya, pues! Bueno Y él no me preguntó Que quién era el Padre Amado Bueno, si quiere esperar Háganlo Yo no tengo problema Sin embargo Leonardo me dijo que Ay, ya vamos, entico No siga para enterarme de todo Ya vengo, voy a abrir la puerta Sí Ya vamos, un momentico Ay, Leo, eres tú Pasa, pasa, pasa Leonardo, llegó Leonardo ¿Cómo estás, Rafael? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Calle ¿Qué tal? Hola, Leo Disculpa la talanza No, no, no te importa ¿Cómo va todo? Bueno, pues Estuve conversando con la señora Pero tenemos unos problemas En cuanto a los bienes gananciales A la pensión No, no, no Mira, Rafael Olvídate de eso Ella no necesita recibir Ni un centavo de ese hombre Bueno, que En ese caso está bien, sí Pero Podríamos luchar Para no conseguir la pensión Ni una cosa ni la otra Olvídate de eso Que ya no necesitas nada de él ¿Ok? Es que eso facilitaría el asunto, chico Espero que no haya litigio Pero es que ella tiene que darme un poder Para proceder a la demanda Por supuesto ¿Y qué pasó? Pues que Ella no quiere firmarlo ahora Mira, Beatriz ¿Por qué no quiere firmar? Mira, no hay ningún problema, mi amor El señor es de confianza Es mi amigo Todo lo que él haga será bien para ti Bueno, es que Ajá Ella quiere hablar primero con el padre amado ¿Es todo? Mira, Beatriz Quien tiene que decidir esto Eres tú ¿Quieres desligarte de Arturo Arismendi, no? Recuerda que por encima de todo Estás tú Tu vida Tu felicidad Firma el documento Hazlo Salimos de eso de una vez Firma Aquí, por favor Beatriz Beatriz Se dé cuenta de lo que te quiere y reaccione No, Horacio, no No me des ningún tipo de esperanzas Que no quiero tenerlas Bueno, no las tengas Pero ¿quién te dice que no recibas una sorpresa? Las mujeres producen cada cambio Bueno Pensaba en Estefanía Ahí la tienes Un día de estos de dar poeta No No, Arturo No lo deja por mal que le vaya Va a tener un hijo de él ¿Qué? ¿Algún problema, señora Arismendi? Ay, chica ¿Vas a firmar o no? Yo prefiero hablar con Arturo primero Mira, él me dijo que le avisara cualquier cosa Señora, tengo entendido que su cónyuge está de acuerdo Ay, claro que sí Él me dijo a mí que firmaba lo que tenía que firmar Y ya está para salir de esto Sí, pero... Beatriz, todo esto está de acuerdo con la ley Firma Sí, yo sé, pero es que yo... ¿Tú pretendes volver con Arturo Arismendi Después de lo que te hizo? No No Beatriz Olvides todo lo que ha sufrido por ese hombre Decídete Baita, no le digas más nada Mira, Beatriz Si tú no firmas Él seguirá teniendo derechos sobre ti Tú ya lo conoces Sabes quién es él Si quieres conseguir tu libertad Firma, Beatriz Laura Amén La ley Perdón Perdón Ya Muchos showers A Ya Yo Como No podría casarme con ese hombre ¿Pero es el padre de tu hijo? Lamentablemente Tanto lo odias Bueno, si no hay más que hablar, yo me voy ¿A dónde va hasta la apurada? Al bulevar, a trabajar en lo mío ¿Y esto lo haces tú? Sí Primero los pienso Los sueño Los hago Los cuelgo Me los pruebo Y después los vendo Debes tener mucho trabajo, ¿no? Esto que se ve así tan frágil Y que para muchos debe parecer casi nada Es lo único que tengo Me permiten comer Entretenerme Así efímeros como usted los ve Y quizá algún día Me den para pagarle todo lo que usted ha hecho por mí Bueno Por los dos Gracias, doctor Gracias Chao Chao ¿Dónde estará el padre de ese niño? ¿Dónde estará el padre de ese niño? Ya sé cómo te llamas ¿Ah, sí? Sí Y no fue difícil saberlo, Serenio ¿Ah, no? No No lo imagino Los recepcionistas no son nada discretos Pero bueno No habíamos quedado En que eso no era lo más importante Sí, pero A veces es saludable saber Así que te llamas Alexandra Torcat Depende ¿Te gusta? Bueno Sí me gusta Lo sabía Tienes cara de aventurero Se ve que sabes mucho de este tipo de cosas De todo A ver, ¿cuánto crees esto que pueda costar este collar? A ver ¿Te gusta mucho, no? Muchísimo Además, déjame decirte que es valiosísimo ¿Sí? Sí ¿Tanto como esto? ¿Dólares? ¿Son dólares? Ay, cada día me gustas más Eres perfecto Ahora dime una cosa ¿Dónde los conseguiste? Me deja helada, Ofilia Así que eso era lo que había Te podrás imaginar Cómo me siento yo Después de haberme enterado Esas eran las medias palabras de Horacio Él me decía Que había ocurrido algo en el pasado Que Beatriz no podía perdonarle a Arturo ¿Quién iba a pensarlo? Qué fatalidad Que ocurriera eso Él no sabía quién era Beatriz Y tener que topársela de nuevo en el camino Parece cosa del demonio, ¿verdad? ¿O de Dios? ¿Y por qué de Dios? No sé No me haga caso Es que, mire, estoy tan impresionada Tan confundida Me parece imposible Y a mí, sobre todo Tratándose de él Porque Alida Teresa siempre me decía Que era un hombre que no No sentía pasión A lo mejor con ella sí ¿Cómo? Con Beatriz Dos veces Ha sido la mujer que le ha hecho perder la cabeza Se ha olvidado hasta de su honor Pues Por lo que me respecta Todo esto me conviene mucho Porque Pienso utilizarlo Para algo que me conviene ¿Qué cosa? Quitarle la niña a Arturo definitivamente Voy a usar lo que sé Para conseguirlo Me vas a ayudar ¿Pero cómo? Bueno, muy fácil Quiero que hables con Beatriz ¿Yo? ¿Y para qué? Mira El testimonio de Beatriz es imprescindible Es necesario que ella hable Que diga lo que le hizo ¿Entiendes? Mira Ven acá Con esa prueba De que él Es un sujeto irresponsable Y sin moral Yo me quedaré con la custodia de la niña Porque ningún tribunal Va a ver con buenos ojos Que una inocente criatura Viva al lado de un hombre como él ¿Tú me entiendes? Mira Si Beatriz habla Él estará perdido Por eso es necesario Que ella cuente todo Y tú Tú eres la persona indicada Erika Ay Ofelia ¿Pero de dónde saca eso? Beatriz no me puede ver Ni en pintura Primero con los celos de Arturo Después porque la capturé Cuando me quería robar Mi collar de brillantes No Esa causa conmigo está perdida Bueno Entonces tendré que ir Yo personalmente Bueno Yo no creo que usted Tampoco la mire con muy buenos ojos No Querida No Las cosas han cambiado mucho Mi amor Beatriz Detesta Arturo Y quiere hacerle daño Y hay métodos Yo confío En saber utilizarlo Bueno Si logra quitarle la niña Él no podrá perdonárselo La tienes sin cuidado Total La guerra está planteada Y además yo tengo en mi poder Un arma poderosísima contra él ¿Entiendes? Y yo no voy a tener escrúpulos Para utilizarla Debe ser la niña Espera Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, Geranil Qué ganas tenía de verte Cómo estás, mi amor Ay, pues Saluda a Erika, mi vida Va Salúdala Ay, Dios Qué antipática estás ¿Qué pasa? ¿Pero para qué? Si ella no va a ser mi mamá Bueno, mi amorcito Eso nunca se sabe Quizás ¿Por qué no se lo pides a tu papá? Tú no puedes ser mi mamá Porque mi mamá va a volver ¿Qué dice ella, Ofelia? No le hagas caso Es que eso son las cosas Que aprendió de Beatriz Y además Influenciada por aquellas famosas Pesadillas Bueno, este ¿Qué tal, Erika? Hola, mi amor Me tenías angustiada Pensé que te había pasado algo ¿Por qué no viniste a dormir? No tenía ganas de discutir ¿Y dónde pasaste la noche? ¿Otra vez con un poeta panameño? Pasé la noche en el parque, princesa Elisaúl Princesa Pasé la noche en un banco En un parque Complacida, señorita Bertucci Ya no soy la señorita Bertucci Dejé de serlo El día en que me convertí En la mujer de un poeta La mujer de un poeta ¡Ja! Sí Un poeta que era dulce Que era romántico Mira, chica Tú sabes cómo es la cosa La mujer de un poeta huele a rosa Y no a grasa y a frituras ¿Oíste? ¡Claro! Porque seguramente Te voy a servir rosas En la mesa ¿Oíste? ¡Ah! Pues me van a hacer mejor Que tus horribles comillas Mira, déjame decirte Que en mi casa había cocineras A mí nadie me enseñó a cocinar ¡Claro! Quien iba a imaginar Que me iba a hacer falta Te llega y me convirtió En la esposa de un Dilo Dilo De un muerto de hambre ¿Ya? Eres un mal agradecido ¿Oíste? Mírame la apariencia Mírame el cabello Mírame las manos Ah, sí Habló la niñita del banquero La niñita rica La hijita de papá y mamá Me he quejado Me he quejado hasta ahora Elisaúl Yo dejé mi casa Para venir a este cuartucho Suso y miserable Y todavía no... ¡Eso eres! ¡Eso eres tú! La niñita rica Que detesta la pobreza Y la humildad ¿Dónde, princesa? ¿Dónde se quedó La niña que yo quería? La niña que tenía ideales Que era sublime Que tenía sus sueños Que era libre ¿Y dónde está El hombre romántico? ¿Ah? El que decía Que todo era amor Amor y amor Y ni siquiera tiene amor Para darle un hijo Elisaúl ¿Por qué nos decimos estas cosas? ¿Por qué nos tratamos así, chico? ¿Por qué nos herimos Como si fuésemos enemigos? ¿Ah? ¿Qué está pasando con nosotros, poeta? Esto no iba a ser para siempre ¿Qué te cuesta vendas en la cara? ¿Tú me dices que no te hacían falta? Sí Pero no quiero quitármelas Hasta que me operen No quiero que me veas fea Repulsiva No, mi amor No digas eso Mira, yo sé cómo me veo Yo me vi en un espejo, Miguel Ángel Todo eso por mi culpa Ay, si yo no te hubiera invitado A salir esa noche Pero es que no pensamos en eso, mi amor Es que yo no sé Qué fue lo que pasó Yo tenía bien sujeto el volante Y se me soltó de repente Es que íbamos muy rápido Mira, no sé No sé, pero a veces pienso Que debo ser un loco Mira lo que hemos hecho con nosotros Mira No, mi amor No te sientas culpable Sí, soy culpable, Brenda Soy culpable de lo que está pasando Es que yo te veo a ti Y me veo yo Y no consigo ninguna explicación De lo que pasó Mi vida Tenemos que tener esperanzas Tener fuerzas Mira El doctor dice que me va a operar Y que todo va a salir bien Que me voy a curar ¿De veras? Sí, yo tengo fe Yo creo en eso Entonces vas a ser una muchacha bella Y vas a seguir saliendo Divirtiéndote Y lo más seguro es que me dejes No ¿Cómo te voy a dejar? Mira Aunque tú siguieras así Yo no te voy a dejar nunca Pero tú no te vas a quedar así Todo va a salir bien Mi amor Ya yo no tengo ninguna esperanza ¿Cómo vas a decir eso? Ay, mira Lo mejor es que nos queremos Es que estamos juntos Miguel Ángel Sí, eso es lo mejor, Brenda Que estamos juntos Tú para mí Yo para ti Lista Nos vamos a ahogar tenis, Griego Griego Sí, es que acaso No te puedo llamar así A ver ¿Y cómo me vas a llamar Tú de ahora en adelante? ¿En vez de Alexandra? La mujer misterio Griego, dime una cosa Tú no tienes ataduras De ningún tipo, ¿verdad? Porque esto de andar juntos Así, para arriba y para abajo Mira, yo soy un tipo Que nació para estar solo Bueno Existen también las excepciones ¿Sabes una cosa? Anoche me desvelé Como un liceísta Pensando en ti Cuando llegué al estacionamiento Pensaba en ti ¿Y sabes qué era lo que me temía? ¿Qué cosa? Que te hubieras marchado Es que tengo la impresión Que andas huyendo Griego, Griego Quedamos de acuerdo En que no más preguntas ¿De acuerdo? De acuerdo Mora Viteria Vámonos Avante Te quiero mucho Bueno Así estoy mejor Los tengo a los dos junticos Y ahora se me toman los jugos Gracias Gracias mamá Salud mi amor Salud Cha Hablé con tu hermano Por teléfono Me dijo que antes de irse Pasó a verte Pero tú estabas dormida Mamá como que nos va a consentir A los dos, ¿no? No señor No señor Nada de consentir Que eso echa a perder ¿No? No hay que exagerar Bueno Un poquitico sí Sí Un poquitico sí Porque no pasa nada Pero mi hermano ¿Está aquí en la clínica? No mi amor Se fue a la casa Pero me dijo que regresaba Fue a esperar a su hijita La quería ver cuando regresara del colegio No No Estati, Arturito. ¿La tendrá todavía? ¿La botellera? No, hombre. ¿A mí qué me importa? ¡Vaya a la gamba! ¡Dichosos los ojos! ¿Y eso tú por aquí? ¿Ya tu dueño te deja salir? Yo no tengo dueño. ¡Y deja la cosa, chico! ¿Qué quieres? Saludarte, preciosa, solamente. Aquí donde tu marido no manda. Te dije que no tengo dueño, ni tampoco esposo. Ah, no, pero bueno, ¿qué fue, pues? ¿Y en todo el psicólogo qué? ¿Una mampara? Él no es nada mío, ni yo nada suyo. Eso se acabó. ¿Cómo? Oye, yo quiero saber si después de comenzar, usted acompaña a su papá a dar un paseo. ¿Sí? ¿A dónde piensa llevarla? Voy a llevarla a ver a Brenda. ¿Ah? ¿Usted está loco? ¿Pero cómo se le ocurre? ¡Es su tía, Ofelia! Pues no. No debe llevarla, porque va a ser una mala impresión para ella. Pero bueno, Ofelia, ¿qué pasa? Pues, lo que pasa es que Brenda tiene el rostro desfigurado. Es un monstruo. Y aún con ventajes le puede causar daño a la niña. ¿Se puede impresionar? ¡Fíjese! ¡Solamente al nortearlo llora! ¿Entonces? Vamos, mi vida, vamos. No te preocupes, mi amor. Lo que pasa, Lisméndez, es tu fe. Usted no tiene conciencia. ¡Eso es lo que es! ¡Vámonos! 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 No sabes cuánto te compadezco. De verdad. Siento mucho lo que te está pasando. Lo tuyo con el psicólogo se acabó. Yo pensaba que estaban de luna de miel. La luna de miel duró poco. ¿Y qué pasó? ¿Te dejó de lado? Amor de un día. Yo lo dejé. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Y eso por qué? Eso a ti no te importa. Te equivocas, nenita. A mí todo lo tuyo me importa. Hasta lo más mínimo. Desde que te vi en el cuadro que pintó Ronald, me gustaste. Me casaste con otro, pero había algo que me decía que eso no era definitivo. Y bueno, ya ves. Te vas a divorciar, ¿verdad? Sí. Pero eso lleva tiempo. Pero bueno, cambié esa cara. Te voy a ir a buscar una noche de estas para que salgamos a bonchar juntos. ¿Te parece? No, mi hijito. Nomás gaste tu tiempo. Voy a ir. Y quiero que te acuerdes de mi proposición. Que pienses en la fama. Que te acuerdes que te quiero hacer una estrella. Además, ya no tienes ningún impedimento. El único impedimento era el psicólogo. Y dejó de serlo. Son demasiadas cosas, Arturo. Tu problema sentimental. Lo de Brenda. Y ahora esta situación tan desagradable con Geraldine. Ophelia te la quiere quitar. Sí. Yo lo sé. Yo lo estoy viviendo, Erika. No es nada nuevo. Ven acá. Me dijo que iba a utilizar lo que pasó con Beatriz hace años. Ella me lo contó. Pero yo puedo ayudarte, Arturo. Tú sabes que Geraldine se da bien conmigo para cualquier cosa. Recuerda que estoy de tu parte. ¿Por qué lo haces, Erika? Por sentimentalismo, quizá. Yo sé que sufrirías mucho si te quitan a tu hija. Sí, pero no voy a permitir que nadie me quite a mi hija. Ella no podrá quitarmela. Quién sabe, Arturo. Lo de Beatriz puede perjudicarte mucho. Además, la actitud de Geraldine hacia ti la nota extraña. Sí, yo lo sé. Está hostil. Deprimida. Ofelia se la pasa metiéndole cosas en la cabeza. La pone en contra mía y eso está perjudicando a la niña. Pero yo puedo defenderte. Yo puedo hablarle bien de ti. Pero eso sí, sin que Ofelia se dé cuenta. Porque si me toma mala voluntad, es capaz de aislar más a la niña. A pesar de todo, Erika, no sabes cuánto te agradezco. No me agradezcas nada, Arturo. Considérame tu aliada. ¿Y el hecho de... ...de haber sido capaz de cometer aquello tan injusto... ...no te hace verme como un hombre bajo, despreciable? Soy una mujer de mente amplia. Y sé que cuando un ser tiene tragos de más encima... ...es capaz de cualquier cosa. De las peores cosas... ...que no tienen nada que ver con su verdadera personalidad. Ojalá y otra persona pensara como tú, Erika. Beatriz, ¿verdad? Sí. Beatriz. Porque ella sufrió aquello en su propio ser. Y por eso no puede perdonarme. Beatriz. Ay, al fin viniste. Ay, tené unas ganas de verte. ¿Cómo estás? Mira. Te traje flores. Ay, qué linda. Se llaman static. No necesitan agua. Bueno, algunas no. Otras sí necesitan agua. Qué linda. Mira, pero no respondiste a mi pregunta. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó entre Arturo y tú? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué se separaron, Beatriz? ¿Te puedo pedir algo, Brenda? ¿Qué? No me hables de él. Mira, no me hables de Arturo. De tu hermano. Yo, mira, ese matrimonio fue un mal sueño. Yo no quiero acordarme. ¿Pero cómo vas a decir eso? Si hace unos días se acaban de casar. Mal sueño es el que yo estoy pasando. Me vi la cara, Beatriz. La tengo vuelta un desastre. Y yo pienso que mi vida va a seguir así si yo no supero todo esto. Chica, no hables así, Brenda. Vale. Mira, tú te tienes que curar. Además, tienes que tener fe. Tienes que pedirle mucho a la virgencita del cobre, ¿sí? Sí, pero es que tienen que hacerme muchas operaciones, Beatriz. Y ni siquiera se sabe si voy a hacer la misma de antes. Todo esto es así como una pesadilla. No. Pesadilla fue lo mío. Una pesadilla que empezó hace mucho tiempo. Y que terminó como en las películas de misterio. Llena de horror, Brenda. Pero, ¿qué pasó, Beatriz? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no me cuentas, chica? Yo no quiero hablar de eso. Además, no puedo hablar de eso. Mira, Arturo es una cosa y tú eres otra. Yo vine a visitarte y a desearte que todo te salga bien. ¿Y por qué tú me hablas así? ¿Acaso tú se estás despidiendo de mí? Tal vez sí, Brenda. Uno en la vida tiene que despedirse de las cosas que no pueden ser. Y eso fue lo que yo hice con Arturo. Arturito murió en mi corazón. Está muerto, Brenda. No, Beatriz. Mira, Arturo es el mejor hombre del mundo. Él es incapaz de hacerle daño a nadie. Mira, él es noble. Además, él está destrozado, Beatriz. Mira, chica, tú no lo puedes dejar. Tú no lo puedes dejar. Él se vuelve loco si tú lo dejas. Te lo ruego, Beatriz. No lo dejes. Te lo ruego. Isaías firete. Esto no lo puso. Una streamlinedidad. Gracias por ver.